Dejo con otro de sus éxitos, gracias por venir a Rosario, yo sé que la gente las quiere mucho aquí en todo el país, que se les haga todo, no abandonen, y bueno, ahora son cuatro de nuevo y arriba con todo, vamos. La hija se llama Lupita y ella tiene un novio que se llama Antonio y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Saca la mano Antonio que tu mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mami no los mira. Saca la mano Antonio que se vuelve a empezar y si mamá nos quiere nos tendremos que cantar. Saca la mano Antonio que tu mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mami no los mira. Saca la mano Antonio que se vuelve a empezar y si mamá nos quiere nos tendremos que cantar. Yo tengo una prima que se llama Lupita y ella tiene un novio que se llama Antonio y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Saca la mano Antonio que tu mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mami no los mira. Saca la mano Antonio que se vuelve a empezar y si mamá nos quiera nos tendremos que cantar. Saca la mano Antonio que si mamá nos quiera nos tendremos que cantar. Saca la mano Antonio que tu mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mami no los mira. Saca la mano Antonio que se vuelve a empezar y si mamá nos quiera nos tendremos que cantar. Saca la mano Antonio que tu mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mami no los mira. Saca la mano Antonio que tu mamá está en la cocina, dale un beso Lupita que tu mami no los mira.